Un tutorial de cómo armar un panda dulce de Minecraft. Este ser lo armé en otro vídeo. Ya, cogemos. Primero necesitamos dos de estas, dos blancas. Ya, lo ponemos así. Nosotros quedamos como un avión. Ahora, dos de estas necesitamos. Hay un tecido. Y las ponemos en estos lados. Para que se cubra con un bloc. Ponemos esto. Ahora, esto. Se lo ponemos aquí. Ahora, así. Que nos quede así. Ahora, le ponemos. Esto. Aquí. Esto así. Para después. Poner. Necesitamos. Porque eso ya viene junto. No hagan esto en casa. Necesitamos. Dos piezas blancas. Porque yo ya las uní. Las ponemos aquí. Como para que no se salga como. Desde el siguiente vídeo. Desde el siguiente vídeo. Y. Ahora. Necesitamos. Necesitamos. Dos de. Dos de cada uno de estos. Dos de cada uno de los dos. Oh, man. Y así nos quede. Después. Esta cosita. La ponemos. Nos quede así. Oda. Esto. 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 Ya. Veamos. Esto. Para ponerlo. Aquí. y así nos queda ahora necesitamos las tapitas como vean en el siguiente como van a ver como viendo en el vídeo anterior ahora necesitamos esto y esto y menos esto se lo ponemos la cabecita que después va a que esté con un pantas y gordo puedes ponerlo así mi foto y imagen del padre y hijo ahora vamos a darle y hacerle su propio bambú y necesitamos esto y necesitamos esto esto si nos quede así y lo pongo así que le pueden poner una aquí abajo como el bambú más largo si tienen un visor se la ponen así para que ya tengan un bambú pero esto le fina al bambú y el bambú para que se vea como un poco verde esto ya está comiendo su banda su bambú está muy rápido este vídeo y una imagen de todo y hasta aquí se acaba el vídeo y ya